Saludos amigos Jairo Baez Con ustedes como siempre Para traerte las Informaciones Las noticias totalmente Picante la noticia Con mucho de todo Con lo de todo Señores Suscríbete Activa la campana de notificaciones Que eso nos ayuda bastante Con el posicionamiento de nuestro canal El día de ayer señores Entrando en materia de inmediato Salía la luz Que Refidonza confirmaba la existencia De cerca de 500 millones De barriles de hidrocarburos En cuenca de RD Dígase Petróleo Según sale aquí la información Y según lo detalla La propia gente de Refidonza Vamos a ver este video En ese sentido Queremos compartir con el país Algunos de los hallazgos Significativos y alentadores Que nuestros investigadores Han podido documentar De manera científica Y que están contenidos En este volumen Que divulgamos al país Los cuales Se constituyen en noticia Que estamos seguros Llenarán de alegría A todo el pueblo dominicano Conforme a estos hallazgos Estimación de volumen probable De hidrocarburos Que están dentro de estos resultados En las cuatro cuencas sedimentarias De nuestro territorio Que han sido objeto De atención investigativa Y la dedicación De nuestro valioso equipo Es el siguiente Cuenca de Azua 38 millones de barriles originales 5.7 millones recuperables Cuenca del Cibao Occidental 203 millones de barriles originales 30 millones recuperables Cuenca del Cibao Oriental 11 millones de barriles originales 1.6 millones recuperables Cuenca de Enriquillo 246 millones originales Y 37 millones recuperables Estos datos Nos refieren Que en las cuatro cuencas estudiadas Se tiene un prospecto De existencia probable De 543 millones de barriles De los cuales Se pueden recuperar 74.3 millones Este estudio Nos evidencia Que la cuenca Con mejor probabilidad De éxito Es la de Azua Seguido por la del Cibao Occidental La cuenca de Azua Es la única Que tiene producción asociada Es muy importante Resaltar Que este es el primer trabajo Donde se delimita claramente Las oportunidades Identificadas Y donde se dan valores De hidrocarburos En sitio Y recuperables En cada una De las cuencas del país Los resultados De nuestra investigación Indican La existencia De ocho prospectos Exploratorios Dos En la cuenca de Azua Y una En la cuenca De Cibao Occidental Tres En la cuenca De Cibao Oriental Y dos En la cuenca de Enriquillo Los prospectos De mayor importancia De acuerdo A sus tamaños Se encuentran En las cuencas De Cibao Y de Enriquillo Los cuales Representan Oportunidades Ahí Ahí usted pudo ver Lo que ellos decían Decían que la Refrigería Dominicana De Petróleo Refridosa Confirmó La existencia De petróleo Tangible En el territorio Nacional Que superaría Los 498 De barriles Según Consta En el tercer Informe Ejecutivo Sobre las Investigaciones De hidrocarburos En diversas Cuencas Del país Durante Su investigación La presentación Para la prensa La gerente general De refiduncia Yavili López Explicó Que la estimación Del volumen Probable De hidrocarburos Que estos Se hallaron En cuencas De asua Siva occidental Siva oriental Y en riquillo Dice aquí En la investigación Que hoy Aportamos En detalle En la cuenca De asua Se encuentran Esos 38 millones De barriles Originales Y 5.7 millones Recuperables En la Teresivada Occidental 203 De barriles Originales Y 30 De recuperables En la cuenca De asua Orental 11 millones De originales En fin Que Hay par de vainas Par de Par de melones Par de melones De vainas Entonces Vamos Vamos a escuchar Este video Vamos a escuchar este video Vamos a escuchar esto Vamos a escuchar esto Entonces Lo que está ahí Es Como le decía Al principio El presidente Nos dio Variadas Variadas Digamos Obligaciones Que realizaron Y entonces Una de ellas Fue Esto Lo que dice El propio Es un acontecimiento Sin precedentes En la historia De la explotación Y explotación De petróleo Y gas En República Dominicana Ha sido La iniciativa Y voluntad Y voluntad Política Del presidente De la República Luis Javier Corona En gestionar E impulsar La creación De la unidad De investigación Y desarrollo Para la explotación Y explotación De petróleo Y gas En la refinería Dominicana De trago Y los refinores En enero De 2022 Hicimos efectiva La creación De nuestra unidad Para la explotación Y explotación De petróleo Y gas Como un De innovador Basado en ciencia Y tecnología Para responder Al interés Estratégico Del Estado Dominicano De determinar Si en su suelo Y sus costas Marinas Existen Hidrocarburos Ya sea Petróleo O gas Natural Luego de dos años De largo trabajo Presentamos Los logros De nuestros estudios Geoquímicos Petrofísicos Petrográficos De nuestra De rojas En cuatro Cuencas Segmentarias De la República Dominicana Tiene Un alto Valor Científico Tecnológico Y comercial No solo Para nuestra Empresa Sino también Para atraer Al desarrollo De la inversión Y los negocios Nacionales E internacionales En el centro De petróleo Y gas En la República Dominicana Agradecemos La motivación Y el compromiso De nuestros Investigadores Y el equipo Gerencial Que colaboraron Con la elaboración De este Info Y tal como Le decía Esto es Primero Este es Este es El primer Hijo De esta Unidad Y de esta Gestión Pero por ahí Viene Un segundo Hijo Y no será De una De vacaciones Extra Maritales De la misma Esposa Lo único que van a Aparece Con diferentes Y con pocos meses De diferencia Miren Ustedes saben Que en una época Incluso Uno de nuestros Presidentes Celebró Que supuestamente Había petróleo En el país Hacía Muchos años Y de ahí Hacia acá Y estamos hablando De más de 20 años Que no se ha podido Luzrar La existencia De petróleo En el país Y de gas Y entonces Nuestro presidente Dijo Vamos a tener Que avanzar Y lo que acudamos Fue Bueno Lo primero que hay que crear Es una unidad De investigación Para determinar Hasta que punto Realmente Tenemos Esa posibilidad Y si tenemos Esas posibilidades Como vais A pensar aquí Nuestros expertos Entonces Pasaríamos A la segunda fase Que es La explotación De los yacimientos Si los hubiese Y sobre todo Si los hubiese De manera Que se pudiese Explotar Comercialmente Ahora Eso es de lo que Van a hablar Gregorio Que lo presentaron Un ingeniero Señor Báñez Ingeniero Pero ya ese hombre Es doctor Y consiguió Ese doctorado Estando Entre filosofas De una universidad Europea Y Dentro de esa unidad Que se ha creado Para la exploración Y posterior exportación Si han identificado Ustedes Algunos puntos De la geografía nacional Donde sea factible Implementar Este estudio Inicialmente Si Muchas gracias Señores De Resulta que por eso Nosotros Hemos documentado Todo Y por eso Le hemos hecho Llegar Esta guía Para que todos Podamos Comprobar Que La muestra Que nosotros Tomamos en campo Por ejemplo La cuenca de La cuenca de Cibaba La cuenca de La cuenca de San Juan Tienen condiciones Para Poder Seguir avanzando En la siguiente etapa Es muy importante Que el pueblo Dominicano Sepa Que estos procesos Toman tiempo Estamos hablando De 20 De 30 Por eso La licencia De exploración De petróleo Son a 20 años Porque los primeros Este resultado Se muestra En los primeros 5 años Nosotros Hemos logrado Un tiempo récord Del primer año De ejecución Y ya tener Resultados concretos Como el que ustedes Pueden hoy Resultar En esta guía Pero si Para Reconiéndonos Si tenemos Informaciones Que estamos Aquí Y no nos vamos A aventurar A dar puntos específicos Para que todos Nos puedan Nos van a disfrutar Y si tienes Cualquier pregunta Si necesitas Cualquier muestra De roca Para replicar Así lo podamos hacer Señores Ahí podemos Escuchar A mi me parece Sumamente Sumamente Interesante Vamos a ver Que se da Vamos a ver Que se da En esa parte Entonces Luis Sabinader Dice lo siguiente Vamos A ver El tema Petrolero Recuerden El gobierno Pasado Hizo una Licitación Para la Explotación Petrolera Y Presentó Vaya De las Cuencas Y quedaron Desiertas Con excepción De la Cuenca De San Pedro Frente a San Pedro De Macorís Pero en Territorio Marítimo Dominicano La Esa la Ganó La Compañía Apache La Compañía Apache Hizo La Exploración Y no Continuó Duró Casi Año Y Medio Haciendo La Exploración No Continuó Porque Ellos No Determinaron Ellos Determinaron Habían Dado El informe Final Me parece Habría Que Preguntarle Al Ministerio De Minas De Que Si Bien Había Había La Presencia El Costo De Explotación Era Bastante Alto Sobre Las Otras Cuencas Tenemos Informes Pero No Hay Informes Concretos Que Podamos Decir Que Validarlos Lo Importante Es Que Vamos A Continuar Con La Investigación Y Uno De Los Planes Que Tenemos Para Estos Cuatro Años Del Ministerio De Minas Es Quizás Hacer Otra Licitación Internacional Quizás Donde Podamos También Integrar A Gobiernos Amigos Porque Con Esas Inversiones A veces Traspasan La Posibilidad De Algunas Compañías Y Si Con Gobiernos Amigos Especialmente Del Medio Oriente Que Tienen Empresas Estatales Con Capacidad Pudiésemos Llegar Acuerdos Para La Exploración De Esas Cuentas Repito Hay Esas Informaciones Pero Yo No Puedo Afirmar Que Son La Existencia Ni Si son Económicamente Partidos Continuaremos Investigando Ahí Usted Pudo Ver Lo Que Dijo El Presidente Hablo De Que El Gobierno Pasado Abrió Como Una Litis Una Litis Una Vaina Pero Como Que Quedó Una Dicitación Pero Como Que Quedó En El Vaina Planea Hacer Dicitación Para Explorar Cuencas De Petróleos En Próximos Cuatro Anos Considera No Informes Concretos Que Valide La Existencia De Petróleos Dice Aquí El Presidente El Presidente El Presidente Reveló Este Lunes Que Los Próximos Cuatro Años En El Gobierno De La Iniciativa De Viernes Con Complementación Humanitario Recto Planea Hacer Una Licitación Internacional Para Explorar Cuencas Que Buscan Petróleo Según Explicó Con Esa Licitación Se Busca Integrar A Gobiernos Amigos Especialmente Del Medio Oriente Debido A Que Dice Uno de los planes Que Tenemos En Estos Cuatro Años Del Ministerio De Energía En Mina Y Es Quizás Hacer Otra Dicitación Internacional En Donde Podamos Integrar A Gobiernos Amigos Porque Esas Inversiones A veces Traspasan La Posibilidad De Algunas Compañías Y Si Con Gobiernos Amigos Especialmente Del Medio Oriente Que Tienen Empresas Estatales Con Capacidad Pudiéramos Llegar Acuerdos Osea Que Esto Esto Hay que Darle Hay que Darle Seguimiento A ver Que Tal Se da Pero Si También Se están Haciendo Informes De Tierras Raras En Sentido A eso En La Blue Que Dice Aquí En El Informe Sobre Tierra Raja Vina De Informo Que Se Espera Que Al Final Del Año Va Estar El Febrero De 2025 Esta La Opinión Técnica Sobre Tierras Raras Empedernales Para Conocer La Potencialidad De Las Mismas La Parte De Las Tierras Raras Vamos A esperar A final De Año Enero Quizás Más Tentario Febrero Donde Vamos A Tener Ya Una Opinión Técnica De La Potencialidad Que Tienen Dice Que De He De Potencial Pero La Potencialidad Real Que Se Sostiene Se Está Haciendo Los Estudios Como Es Se Oiga Internacional Dijo Agregó Que Las Tierras Raras Es Una Minería Más Conocida Actualmente Porque Esos 17 Componentes De Lo Que Se Están Conformados Que Se Llaman Tierras Raras Son Fundamentales Para La Construcción De Los De La Tecnología Y Casi Todo Lo Que Se Utiliza En El Mundo Moderno Bueno Vamos A ver Yo No Me Hago Mucha Esperanza No Podemos Hacernos Tampoco Mucha Esperanza Con Eso Porque Tu Sabes Como Es Pero Ojalá Ojalá De Que De Que De Que Esto Te Vaya Vamos A ver Lo que dice José Luis Mendoza Vamos A escuchar Esto Eh Eh Que Te Digo Escuchen Esto Escuchen Esto Evidentemente Estamos Hablando Todavía De Cantidades Ínfimas Es Bueno Que Siga Este Proceso Esta Investigación Es Bueno Que Se Mantenga La Capacidad De La República Dominicana Reunir A Traer Capitales Internacionales Empresas Eh Y Y Por Que No En Algún Momento Pues Una De Ellas Tal Vez Pueda Dar Y Descubrir Y Dar Constancia Ciertamente Un Gran Yacimiento Pero No Caigamos Y Esto Lo Digo Realmente A Veces Teniendo Sobre Una Alfombra De Petróleo Y Que Vamos A Convertirnos En Un País Del Oriente Medio En Cuestión De Un Par De Días Esto Tomará Tiempo Y Habrá Que Ver Insisto En Qué Condiciones Pudiera La República Dominicana Más Adelante Sumar Este Aspecto A Productividad Nacional En Qué Condiciones Pudiera Hacerse Constructivo Para Nuestra Economía Y Sobre Todo Rentable Para Quienes Participan Porque Se Va A Necesitar Sin Dudas Es Capital Bueno Quiera Dios Se Facilita Muchas Cosas Qué Opinion Usted Se Logrará El Objetivo De Extraer Petróleo Gasua De Si Va Oriental Y Demás Comente Ahí Debajo Jairo Baez Estuvo Con Ustedes Bye Bye Bye